Ha recuperado 2.300 euros por la comisión de apertura. Y han devuelto 2.100 euros. Pues unos 1.500. Entre gastos de notaría y gestoría. ¿Cuánto? 1.880 euros. De tasación y comisión de apertura. Menos mal que reclamó. No solo a cuestión de números. Se trata de recuperar lo que te pertenece. En situaciones difíciles necesitamos soluciones fáciles. A RIAC Asociados, hagámoslo fácil. Señoras y señores, esto es Ahorre y Finanzas. Ya saben que somos fieles a la cita todos los jueves. Más o menos en torno a las 11 de la noche. Y luego los domingos en redifusión. Bueno, programa entretenido, creo que divertido. Vamos a aprender mucho porque no está todo el pescado vendido. ¿Qué les quiero decir con ello? Les quiero decir que hoy hablaremos de alimentación. Y hablaremos de lo que comemos. Y hablaremos de lo que cuesta el pescado. Y hablaremos con pescadores. Javi, buenas noches. Bueno, yo he pescado. He pescado alguna merluza algún sábado. No. No lo dudamos. Me acabo de dar cuenta que tengo las gafas de sol puestas todavía porque he venido a prisa y corriendo a preparar las cosas, lo que tú me has mandado. Hoy lo que tenemos es una serie de productos que tenemos habitualmente en nuestras casas pero que le podemos dar otro uso. Además de esto, también tenemos, que me ha puesto aquí gentilmente la dirección del programa, productos de René Picot. Pero creo que ha pasado algo. Ahora vamos a hablar de ellos. Pues tú me dirás por qué vamos a hablar de ellos o qué. Bueno, pues vamos a hablar de ellos porque desde aquí nuestro más afectuoso saludo y abrazo a Paco. Presidente de René Picot creo que los últimos 50 años, más o menos. Hoy, además, con doble motivo porque ha sido elegido obetense del año y en un instante nos marchamos corriendo para el Hotel de la Reconquista en Oviedo donde gustosamente compartiremos mesa con él. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier. Gracias por traerme otra vez a tu programa y vamos a ver si hoy podemos dar algún tipo de información interesante para todos. ¿Eres consumidor de productos, mantequilla, René Picot, queso, lácteos o tú eres más de vacuno? No, la cuestión de, ya sabes que yo la compro o no la hago, la hacen y entonces, pues, lo que me ponen. Suele ser producto relativamente extraño, entre comillas, en el mercado, leche de almendra, coa-colas... Así tienes ese... La leche de almendra es de eso, pero eso no es para frotarse con ello. No, no, la leche de almendra... Tú siempre pensando en lo mismo. No, no lo sé, eh. Bueno, que tenemos noticias, adelante por favor la fotografía que ha puesto Puigdemont y su marioneta Torra en el palau. Bueno, en su cachondeo continuo con la justicia española, pues, vemos esta broma porque el programa no es broma, comienza en estos momentos. En un principio nadie pensaba que acabarían casándose y lo cierto es que a pesar de conocerse desde hace tanto, se les ve felices juntos. Esa confianza del uno en el otro siempre me ha dado un poco de envidia sana, porque solo si hay confianza se pueden hacer frente a retos y dificultades. La confianza lo puede todo. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como Cristina, Pablo y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Bien, vamos a cambiar un poco la filosofía del programa porque estamos en la sección dinero y mercados que patrocina una grandísima caja asturiana, ¿verdad? La más grande. Cierto que no conozco otra. Bueno, sí, sí, hay otra, hay otra, pero esa no nos gusta, por lo que tengo entendido aquí. Ten cuidado con lo que dices, porque estoy cerrando un acuerdo publicitario con ellos. A ver, no nos gusta, la otra también nos encanta. Bueno, están todas muy bien, pero habrán visto que están ahorrando ya en la calefacción, con esto del cambio climático, de que el invierno prácticamente ha sido muy flojito. Bueno, pues ese dinero que han ahorrado, vayan a la caja rural y lo meten ahí, que no va a estar en un sitio como allí. Y si necesitan pedir dinero, pues vayan que les van a dar las mejores condiciones. ¿Y qué hago con todo esto aquí, Javier? Bueno, luego te voy diciendo. Lo primero que vamos a ver, porque a raíz de esta noticia voy a sembrar la polémica en sus hogares. ¿Son ustedes personas que viven en pareja? ¿Es usted la señora que habitualmente vive con Paco y le dice, Paco, esa higiene deja mucho que desear? Ahora, vemos una foto tan reciente, tan reciente como que leemos textualmente, el 27% de los hombres repite ropa interior. Esto es lo que pasa por hacerlo. Por supuesto, estamos hablando de Francia, pero ya quitamos la noticia. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Y sobre todo, Luis, ¿qué es lo que ocurre en Asturias? ¿Son los hombres asturianos limpios? ¿Dedican tiempo a la higiene? Javi, todo tuyo. Mira, yo hoy me duché dos veces, sin ir más lejos. Me duché por la mañana y luego hice ejercicio, porque este cuerpo no se mantiene solo, y me volví a duchar, y existe la posibilidad de que me duche al llegar a casa. Con lo cual, también existe la posibilidad de que mañana no me duche. Si no, no quiero sobreactuar. Me dicen, ¿cuánto es el tiempo máximo que tú has permanecido sin ducharte cuando tenías 18 años? No, no, pero es que por mi trabajo, que no puedo decir cuál es mi trabajo, yo he llegado, ha sido por cuestiones laborales, yo he estado hasta 10 días sin ducharme. ¿10 días? Sí. ¿Durmiendo con más compañeros, puede ser? Bueno, sería un problema si el resto de los compañeros no también han estado 10 días. O sea que, no por entender, me dice en realización que pudiste convivir con varios compañeros 10 días sin ducharos todos. Lo del olor corporal es como el frío. En cuanto pasa de menos 5 grados, entre menos 5 grados y menos 15, ¿qué temperatura hay? Hay mucho frío. Bueno, pues hay personas que cuando llevan ya 3 días sin duchar se huelen igual que cuando llevan una semana. Entonces, bueno, por ahí podemos... Bien, bueno. Antes de empezar con esto, creo que la conté aquí el primer año que empecé a trabajar aquí. ¿Ah, sí? Con lo cual, el primer año ahorro y finanzas, como quien dice, que yo cuando era muy pequeño, cuando tenía 7, 8 años, si tenía un buen día, no cambiaba la ropa interior. Si tenías un buen día. Un buen día. Porque te traía suerte. Consideraba que me habían traído suerte los cazondillos y entonces no los cambiaba. Hasta aquí no es un problema. El gallumbo de la suerte. Claro, no es un problema hasta que llevaba de seguido una serie de días, ahí ya se empezaba a convertir en un problema. Bueno, era muy pequeño, ¿eh? Se van de 8 o 9 años. Bueno, se perdona. Bien, lo que tenemos aquí, ¿o qué? ¿Qué tiene que ver el cambiarse los gallumbos con lo que tienes encima de la mesa? No sé si... Javier, esta semana, cuando le pregunté amablemente de qué hablábamos, me pasó esta noticia y me dijo, mira algo sobre esto. Como esto tampoco da mucho más de sí, más que para decir guarradas, bueno, pues no lo vi conveniente. Entonces, me puse a buscar productos que tenemos todos en casa, como los que aquí me acompañan, que se les pueda dar otra utilidad, ¿vale? En este caso he traído vinagre de manzana, no sé por qué, pero tiene que ser de manzana. Vinagre, el vinagre, no la vinagre, ¿eh? Creo que se puede decir la vinagre, pero suena muy mal. Vale. Bicarbonato, Coca-Cola y un limón, que no es la oportunidad de ahorrar y finanzas con un limón. Si te llamaras MacGyver, pensaría que ibas a hacer una bomba lapa o... Bueno, pues creo que... Es el vinagre lo que reacciona con el bicarbonato, ¿no? No, no, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Sí, se produce un ácido, un perdón, un gas, ¿no? Un gas. Bueno, aquí me parece que de química no... Este programa no va de eso. Si queréis, vamos a empezar con la Coca-Cola. Sí, ya la abro y me la voy tomando, que tengo dos labios un poquitín, porque he estado trabajando... Bueno, yo antes de que empieces, porque como das tantas vueltas... A tú no. Universidad de Colorado, Estados Unidos. No sé si ustedes están de acuerdo. Los hombres americanos que viven solos dedican un 180% menos de tiempo a las tareas del hogar que las mujeres que viven solas. Es decir, estoy entendiendo que los hombres, a raíz de los gallumbos que acabamos de ver, cuidamos menos la higiene. Luis, no sé cuál es tu opinión. Claro, esto es de las estadísticas. Yo tengo la anécdota de que un periodo que me quedé solo en Oiedo y venía mi hijo, le mandé una foto que saqué de Google con el fregadero lleno de platos y le dije que lo tiré a todo mi padre y lo puse en el grupo de WhatsApp de familia que tenemos todos. Y mi querida esposa me llamó de todo menos loco hasta que mi hija le dijo, mamá, es una foto de Google, no es tu casa. Ah, o sea que pensó que era de casa. Tan mal estaba. Hombre, había dos senos y lleno de cacharros hasta arriba. Lo que no se daba en cuenta mi mujer es que el de la fotografía era de acceder inoxidable y el de casa es negro. Ah, bueno, pero ella se fijó en los platos. Y en la fama. Está bien. Bueno, Javi, ¿los hombres dedicamos menos tiempo a la higiene? Esto es una cuestión genética, ¿vale? O hay de todo. No, hombre, por supuesto que hay de todo. Pero mira, en cuanto a la higiene, hay que decir que en la sociedad en la que vivimos se le exige mucho más a la mujer. La sociedad se lo exige. Es decir, una mujer, para empezar, se depila y nosotros no. Entonces ahí es un tiempo que se está... Disculpa. Bueno, a priori, ¿vale? La sociedad está cambiando y está tal, pero a priori... A priori, perdóname, me dicen en realización, por ejemplo, tu camisa, ¿no? Una camisa bonita. Está sin planchar. Pero ¿has sido planchada por ti o directamente de la lavadora? No, no, se puede ver que estás sin planchar. Intento comprarme camisas o ropa más pequeña para que quede ajustada y así... Ya, claro. Y así ya no hay que plancharla. Y así ahorramos en plancha. Está bien, está bien. Es un buen método. Lo que te estaba diciendo desde que me cortas es con... Si un hombre no huele bien, parece como que se entiende o se ve más... Me queda varonil. Es más normalizado que si una mujer... Como que a la mujer se le exige bastante más en toda cuestión de higiene. Lo que no sé... ¿En qué momento quieres que pasemos a... No, bueno, pues me interesaba esto de... El segundo... Léenos el segundo de Estados Unidos, que es muy revelador. Viviendo en pareja, las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones a las tareas de limpieza en el hogar. No de la higiene. Ahora estamos hablando de... Bueno, lavar los platos, lo que hablabas tú, pasar la aspiradora... Mira ya la cantidad de codazos que estoy viendo ahí en los domicilios asturianos. A mí me gustaría hacer una estadística de cuánto tiempo pasan... Cuánto tiempo los hombres dedican a pasar la aspiradora y las mujeres. Porque según este estudio de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, curiosamente, esto es muy... Me llamó mucho la atención. Solamente el 2% de los hombres que pasan la aspiradora cambian la boquilla de la aspiradora para hacerlo en las esquinas. Es decir, que el hombre coge la aspiradora y para adelante, para atrás y tal, pero en las esquinas, si no cambias la boquilla, no se puede aspirar. Entonces, es muy curioso. Esto es... Tú, por ejemplo, que estás de tratar con gente que quiere invertir en bolsa, habrás visto durante tu dilatada experiencia como broker que los hombres son más echados para adelante a... Tú les dices, bueno, esto tiene riesgo. Sin duda, sin duda. Y los hombres suelen sernos que, va, venga, tiramos con esto. Ese es el mismo motivo por el que... Ese, va, tiramos con esto es por el que, va, ¿para qué voy a cambiar la boquilla? Tiramos con esto. Esa es la misma explicación. Es arriesgado cambiar la boquilla. No, y respeto al tiempo, a mí siempre me ocurre cuando me quedo solo en casa, un fin de semana, aprovecho para limpiar. Para limpiar. Y yo, hace no mucho le dije a mi mujer, he limpiado el piso de arriba y el de abajo, yo no he echado más de dos horas. Y yo, para mí, era suficiente a lo que ella me respondió, así ha quedado. Me dicen en realización que te conoce muy bien y que en cierta ocasión tú pasaste la aspiradora mal queriendo para que no te volvieran a mandar pasarla. No, eso... ¿Esto es correcto? Fue con la plancha. Fue con la plancha. Aposta... O sea, planchaste mal... Lo que no sé es qué hago diciéndolo aquí. Vamos a pasar a los productos que tengo aquí porque no quiero seguir... Venga, cambia de tema, cambia de tema. Protesto, señoría. Bueno, si queréis vamos a empezar con los productos que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar, venga, pues con el vinagre. ¿Vale? Y vamos a ver las diferentes aplicaciones que le podemos dar al vinagre, además de para la ensalada. De acuerdo, venga. Por ejemplo, el vinagre puede servir... No lo he probado. Lo probaré como aftershave. Después del afitado te lo echas. ¿Queda bien el cutis? Al parecer sí, el que lo quiera. Y vamos a recordar, por ejemplo, el vinagre cuesta 60 céntimos. Es algo muy barato, un litro, ¿no? Claro, sí, sí, este bote. Este bote, que no se siga al litro, 60 céntimos. Piénsalo, cuesta aftershave. Más barato que el vino, por ejemplo. Bueno, en realidad es vino malo, ¿no? Sería un vino que... Claro, por eso. Aquí pone vinagre y vino. Gracias, Javier. Otro uso para el vinagre, para eliminar el acné. Yo, por ejemplo, que tuve ese problema de pequeño... ¿Tú llegaste a tener acné? Yo tuve una infancia muy fastidiada, porque tenía acné. No sabía decir la R. Y durante un periodo de tiempo, dos años, me faltaba un colmillo. Con lo cual, era carne de bullying. Lo intenté llevar lo mejor que pude, con la tontería. Te reías así con el labio para abajo, ¿no? No, al final cada uno tiene que aceptarse como es. No pasa nada. Bueno, usos del vinagre. Además de para el acné, para las picaduras, que este creo que más o menos todos lo conoceríamos, ¿vale? No, no, para las picaduras antes y después, pero sobre todo antes. Sí. Es un repelente de insectos, sí. Seguimos con el vinagre. Lo podemos utilizar como acondicionador para el pelo. Y esto también se lo he escuchado a alguna que otra abuela. ¿Vale? Acondicionador. Y por último, tiene más, ¿eh? Puedes buscar más si queréis. Y por último, elimina el mal aliento. Este, claro, es un problema porque te quita el mal aliento, pero te da aliento a vinagre. Entonces, ustedes verán lo que quieren. Ahí es cuando te dice tu mujer, dice, ¿qué carácter más avinagrado tienes? De ahí viene. No ha sido tu mejor chiste, pero... No es bueno, no es bueno. Pero no cambies, Javier. Vamos a pasar al siguiente, ¿vale? El limón. No es la vida escribiendo con un limón. Tenía que haberla abierto. Bueno, ¿qué cuesta un limón? Porque tienes por ahí... Un limón, en este caso, son 25 céntimos. Bueno, 200 gramos... Muy barato. Tres euros y medio el kilo. ¿Cómo sabías lo que pesaba? No, no lo sé, pero bueno... 180 gramos. Está muy bien, Javier. Está muy bien. Bueno, usos de limón que le podemos dar al limón. Para la tabla de cortar carne, pescado y demás que tienen en casa, se frota y esto como tiene ácido, esto destruye las bacterias y te la deja muy limpia y demás. Otro uso de limón. A veces, en lavavajillas, vosotros sabéis que estáis muy de poner lavavajillas, desprende malos olores. Bueno, pues ese limón chuchurrío que se ha quedado en la nevera, lo metemos en el lavavajillas a lavar con el resto de la ropa y va a parecer que habéis hecho un bizcocho con aroma de limón. Vale, probarlo. Fortalecer las uñas. Tienes las uñas blanditas, le de tal y te ponen las uñas más fuertes. Repelente de insectos, lo partes, te lo frotas por verano antes de ir a jugar con los amigos. También. Quita grasas, pero bueno, si también lo sabíais. Y nos quedan dos productos, que para mí son los más interesantes, que es el bicarbonato y la guacola. Si quieres, paramos de la sección porque nos hemos quedado de tiempo. No, venga, un minuto más. Bicarbonato. Gracias, gracias, Javier. Bicarbonato. Es que había traído para probarlo. ¿Cuánto cuesta un bote de bicarbonato? Para que los espectadores sepan el valor de las cosas. El bicarbonato cuesta 45 céntimos. ¿Vale? El botecito este que tengo aquí de bicarbonato, 200 gramos. El bicarbonato funciona como antiácido. Todos lo hemos utilizado cuando tenemos algo de revoltura. Por cierto, ¿sabéis la fórmula química del bicarbonato? Bueno, es un carbonato que tendrá dos moléculas de oxígeno. Si no lo sabes, tiene tres moléculas de oxígeno y no pasa nada. No puede tener. Si es bi, bi. Na, H, C, O, 3. Y C, 3 significa dos moléculas de oxígeno. El Na viene del sodio. El Na viene del sodio, el H de hidrógeno, el C de cloro, no, el C de carbono. Y el O de oxígeno. Es igual, estamos en cosas que no... El C de carbono, no, de carbonato. No, de carbono. De carbono. Bueno, es igual. Es igual, seguimos. Bueno, que no estamos en los hormigueros, me están diciendo, efectivamente. Bueno, nosotros de lo que sabemos es de ahorrar usos del bicarbonato, además de... Esto, hacemos una pasta con esto, con agua y bicarbonato y nos puede servir para cepillarnos los dientes. Además, los blanquea y es incluso mejor que la pasta de dientes habitual. Podemos combinar o podemos tal. Y también con esa misma pasta la podemos utilizar como desodorante. Elimina los olores. Desodorante personal, estoy hablando, ¿eh? Pero, ¿diluido en agua o te echas en el sobaco directamente en polvo? Con la misma pasta que hemos hecho para el cepillo de dientes, podemos utilizarlo para el cuerpo. Bueno, ya tenemos que acabar la sesión. Bueno, pues despide, Javier. Otro día hablas de la Coca-Cola, que tendrán problemas de liquidez contigo. No, sabes que la palabra Coca-Cola, y ya con esto terminamos, es la segunda palabra más utilizada en el mundo. Después de la palabra Hello, la siguiente es Coca-Cola. Y despide con este gran dato. Interesante, siempre se aprende algo. Quédense ahí, vamos a hablar de pescado. Recalde Abogados, firma de prestigio en Asturias. Eficacia y experiencia contrastada en derecho tributario y bancario. No tires la toalla, somos especialistas en casos difíciles. Por eficacia, atención y experiencia, Recalde y Asociados es tu bufete. Recalde y Asociados, tu interés también es el nuestro. Calle Uría 76, Oviedo. Bueno, vamos a seguir hablando, en este caso, de la pasta, no de la pasta del bicarbonato, sino de la pasta que ustedes han ganado y les llega una carta de la agencia tributaria. Y entonces tienen que llamar a un abogado, Javi. Bueno, pues entonces, sin lugar a dudas, a quien tienen que llamar es a don Federico Recalde. Él le dará la mejor solución, que seguro que la encuentra. ¿Y dónde la encuentra? Bueno, pues en la estación... En la estación no. Bueno, igual va a coger algún tren. Junto a la estación de tren aquí en Oviedo, en la calle Uría número 76. Ahí le pueden encontrar y le podrán consultar y de ahí le encontrará la mejor solución. ¿Pescado? Bueno, saben ustedes que en una familia normal y... Digo una familia normal... Perdón, quería... No, 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 sigue, sigue, sigue. En una familia normal, yo cuando digo una familia normal, digo una familia, pues una pareja con un niño a lo mejor, ¿no? Pero también es una familia normal, una familia monoparental. Por cierto, cada vez hay más familias monoparentales, es decir, un solo individuo en una sola casa, ¿no? Esto también se le llama familia. Que sea monoparental no es que viva soltero. Monoparental es que hay un solo pariente, ascendiente o descendiente. No, 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 no. La familia monoparental es la que solo vive la madre o solo vive con el padre y el menor. Esa es la monoparental. Pero quiero decir, un señor que vive solo, que se quedó viudo... No es una familia monoparental, porque no es familia. Es uno solo, no es familia. Para que sea familia monoparental es solamente uno de los pavos, de los progenitores. Tienes razón. Bueno, que viven ustedes solos, lo que quiero decir. Una tercera parte de los ingresos de los hogares, sean familia, no sean familia, vivan solos, sean medios pensionistas, la tercera parte del dinero se va en comer. ¿Qué comemos? ¿Comemos bien, comemos mal? Podemos estar hablando hasta el día del juicio. ¿La tercera parte tanto? Sí, una parte porque está incluido el comer también fuera del hogar. Es dinero, ¿eh? Sí, es dinero, es dinero. La tercera parte, alguien que gane mil euros, que sepa que 300 de esos mil euros van destinados a comer dentro o fuera del hogar, pero a comer. Comer, cenar, desayunar, el bocadillo, la chuchería... ¿Copas? Sí, bueno, comer y beber, comer y beber. Entonces ya me cuadra más. También es cierto que en el capítulo de la bebida hay quien gasta el 50% de los ingresos. Pero bueno, basándonos en esta estadística, queríamos hablarles de la alimentación y queríamos hablarles de una parte muy importante de la alimentación que es el consumo de pescado. Pescado está de moda en estos momentos por los problemas que tienen los pescadores asturianos con el cupo, llamado cupo de la charda, es decir, la cantidad de pescado que pueden pescar de esta especie. Y no lo sé por hablar contigo, Luis, ¿eres más de carne o de pescado? ¿O te gusta todo? Porque como te ponen la comida ahí delante... Yo me gusta todo. Pero cuando vas a comer a un restaurante, ¿qué pedirías en caso de duda? Yo me pido más pescado que carne. Pide más carne que pescado mi hijo, pero yo soy más de pescado que carne. ¿Esto puede ser relacionado con la edad, Javi? Es decir, la gente más joven, los niños son más de carne, filete con patatas y... A ver, yo por ejemplo, gracias por llamarme niño, yo soy más de carne que de pescado. Yo creo que tiene más que ver con lo que uno esté habituado, con los gustos y con lo que a uno le gusta cuidarse. Se entiende más, que no tiene por qué ser así, pero se entiende más... Yo no lo sé, no soy médico. Se entiende que el pescado es más sano que la carne. Entonces, una persona que esté más habituada a cuidarse, de forma más normalizada, pedirá pescado. Bueno, pues... Muchas gracias. No es más caro el pescado que la carne. Fíjense ustedes, vamos a ver... Nos hemos ido a una gran superficie asturiana y vamos a empezar a ver fotos de pescados, vamos a decir, pescados de consumo diario. No sé si ustedes son muy de besugo. Bueno, pues no, el besugo no es de consumo diario. Y la merluza fresca, por ejemplo, sí es de consumo diario. Tenemos los pescados más baratos del mundo, del mundo, incluido Japón. Y estamos viendo pescados que no llegan, en este caso, a 6 euros el kilo. Entendiendo que con un kilo están comiendo fácilmente 6 personas. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Hombre, 200 gramos de pescado es un pescado decente. Yo cuando compro carne, que la compro por según lo que vaya a comer, yo miro lo que pesa y eso es lo que me como. Yo como entre 600 y 800 gramos de carne para comer. Entonces, con 200 gramos yo de pescado encima no hago nada. Bueno, tú tampoco haces nada con 200 gramos de carne, sí. Pero bueno, estamos hablando de gente que come normal. Tú comes bastante más de lo normal. Por ejemplo, Luis, que come normal, yo creo que con 200 gramos es una doradita. Y si no toca no comemos, no pasa nada tampoco. Eso es cierto. Bueno, estamos viendo algo que es importante y queremos recalcar. Supongo que muchos de ustedes ya lo conocen. Bueno, desde hace unos años la legislación española en la venta de pescado, como de tantos otros productos. Dejarme, por favor, aquí el bocarte, paradito, porque es obligatorio una serie de puntualizaciones que existen. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de Alimerca. Fíjense debajo del precio, ¿no? Primero tiene que aparecer el nombre genérico en latín. Sí, este el bocarte, pues nadie de ustedes conocía, ni tampoco yo, que se llama Engraulis Encrasicourus. Es decir, que este debe venir más o menos de Atenas, ¿no? De la zona... Luis. No, es la denominación de la especie. Lo que te ha ocurrido es la denominación de la especie para que sepas que, aunque tenga una denominación, que sucede muchas veces, que el pescado en unas zonas tiene un nombre y tiene otro, el nombre de especie, que son nombres en latín, básicamente, es el que la va a determinar para todo el mundo la misma especie de... Bueno, bocarte, hay una curiosidad en los pescados, ya sabes que yo soy pescador, y es que el pescado recibe un nombre diferente incluso dentro de España, ¿no? Cada... Sí, sí, por eso, por eso. Esa es la idea, que tener un punto único, que no... Bueno, pues ahí tienen, eso es, ahí tienen que este bocarte ha sido pescado, dicen, aguas de Portugal, debajo de donde pone la palabra kilo, más o menos, bueno, Atlántico Noreste, y además es obligatorio poner qué método de pesca se ha utilizado, concretamente en este, en este, en Krasikoulos, pues se necesitan redes de cerco y redes izadas, ¿eh? Y, bueno, pues podemos ir viendo más pescados. Creo, y si no, el señor Letrao me corrige, que seguro que lo sabe. Creo que no es, lo que es obligatorio no es que esté a simple vista, a veces puede estar, a veces puede no estar, pero si nosotros se lo pedimos al pescadero, porque queremos saberlo, sí está en la obligación de enseñarnos, echaros el nombre, cómo ha sido pescado, dónde ha sido pescado y demás. No tiene por qué estar a la vista, porque no, porque a lo mejor si mañana llega alguien a Mercadona, ve que no está a la vista y se cree que... A mí me parece, tengo dudas, ¿eh? Pero me parece que es obligatorio, que es obligatorio... Y sobre todo saber, no solamente el arte de pesca, sino que si se trata de un pescado de crianza o un pescado de captura. Hay mucha diferencia. ¿Entendéis lo que quiero decir? No que esté a la vista, sino que si yo lo pido, me lo den. Bueno, ¿queréis saber todo sobre pescado? ¿Queréis saber todo sobre pescado? Bueno, pues vamos a llamar, vamos a llamar, mientras ustedes siguen viendo ahí, pues en este caso, pararme por favor la imagen anterior, porque en la imagen anterior teníamos la controvertida Sharda. Ahora les estoy creando un problema, mientras voy buscando el teléfono de Jorge Álvarez, 697, no voy a decir el teléfono completo, buscarme, ahí tenemos la Sharda. Bueno, los graves problemas que están padeciendo los pescadores asturianos, porque la mayor parte del cupo de este pescado, de este pescado tradicional en Asturias, se le han quedado el País Vasco. Y es un pescado exquisito, extraordinario, que ahora en un instante les mostraremos, y que está a un precio ridículo, de barato, un pescado azul, 2... ¿Cómo lo cocinarías, Javier? 2,95 el kilo, bueno, al horno. ¿Al horno? Sí. ¿Tú lo sueles cocinar al horno? Bueno, yo sé que se cocina al horno, pero no sé cómo se hace, sé que hay que meterlo dentro del horno, cocinar al horno es lo más importante. El principio para cocinar al horno es ese. Sí. No os metáis en esos jardines, que estamos los tres, creo que bueno. Sí, en lo que es cocina, bueno, vamos a marcar, ya vamos a poner por ahí el nombre de Jorge Álvarez, secretario de la cofradía Virgen de la Soledad de Gijón. Vamos a ver si tenemos bien el teléfono. Sí, lo tenemos bien, pues mientras conectamos, ¿queréis hacer alguna puntualización sobre...? Sí, el pescado es muy sencillo, cortar un poquitín de cebolla en juliana, que es así y tal, con unas patatinas, y luego pones el pescado encima con un poquitín de sal y aceite, y no hace falta, y al horno, todo junto, y queda muy rico. Y ahora va a contestar. Ya verás. Sí. Buenas tardes, noches. Jorge, Jorge Álvarez, por favor. Hola, señor. Mira, te llamamos de Esa Asturias Televisión, del programa Ahorro y Finanzas. Encantado de saludarte. Y tenemos una serie de dudas que seguramente tú nos las vas a poder despejar. Espero, espero. Bueno, además de secretario de la cofradía Virgen de la Soledad de Gijón, entiendo que tú eres pescador. Tengo una embarcación de pesca. Yo no soy... No voy a la mar, pero la embarcación... Vamos, no voy a la mar, porque estoy jubilado ya. Bueno, pero quiero decir... Y me traigo a mi hijo. Horas de experiencia igual son unas cuantas. Bueno, sí, sí, bastantes. Bueno, tenemos un problema ahora en Asturias, y queremos hablar de él, que es concretamente de la charla, que está en la prensa, y que, bueno, los políticos no defienden a los pescadores asturianos. ¿Qué podríamos decir sobre ello? Bueno, eso está clarísimo. Ni unos ni otros defienden a Asturias. El problema que hay aquí en Asturias será que no hay ningún partido asturianista, igual que pueda ser el PNV, que es el que saca la rentabilidad a sus cinco o seis diputados. Y eso está influyendo en las campañas que hay de momento de la charla. No puede ser admisible que una embarcación de Asturias tenga ocho veces menos, pero esto sin exagerar, ocho veces menos que cualquier embarcación a toneladas iguales que cualquier embarcación en el País Vasco. Pero, ¿y esto tú crees que solamente es un problema político o podría haber otro tipo de problemática? No, principalmente es un tema político, porque no hay otra explicación. Vamos a ver, esto viene causado porque en unos años cuando aquí ya gobernaba el señor Zapatero se hizo una sobrepesca. Y entonces la comunidad nos puso una multa, una multa en cuotas. Esa cuota la estaremos pagando hasta el año 25, hasta el 2025. Pero, ¿qué pasa? La Comunidad Europea nos da una cuota a España. El problema es que España, a la hora de repartir dicha cuota, pues benefició al País Vasco, en teoría, por los llamados históricos. Esto de los históricos, pues bueno, en estos históricos hay embarcaciones en el País Vasco que ya no existen. Eso ya para empezar. Y sin embargo computan en esa cuota. Exactamente. Y sin embargo computan en esa cuota. Entonces, claro, y el problema es, al hablar de históricos, pues claro, esa cantidad repercute en las embarcaciones asturianas. En Asturias hay mayor flota. En este campo, la mayoría de las embarcaciones son de artes menores. Claro. De artes menores. Y claro, aquí en Asturias estamos hablando de 130, 140 embarcaciones que se dedican en esta campaña. Esta campaña, sí, es muy, para la pesca, para Asturias es muy buena, bueno, para Asturias y para la gente, ¿no? Que trabaja en ella. Normal, sí. Claro, porque hay embarcaciones, embarcaciones que, bueno, la mayoría de las embarcaciones no pasan de 8 a 10 días de trabajo. De trabajo. Claro. Estamos hablando de una campaña que te podría suponer, pues, pues un tercio de los ingresos anuales. Un tercio de los ingresos anuales. Sí, sí. Porque es una pesca donde, donde en esta época viene de arriba zongo la charda, y es, claro. Y, bueno, y genera una serie de ingresos, como otras campañas que, que con el tiempo, con el tiempo y no tardando, ya, ya hablaremos en su momento del bonito, claro, que le ha aparecido un reparto y así sucesivamente. O sea, resumiéndolo, Jorge, estamos completamente discriminados con otras regiones de España. No, no, pero discriminados por, por todos, ¿eh? No por, por los que están ahora. Ya, históricamente cuando, cuando aquí gobernaba el Partido Popular, el tiempo que gobernó en Asturias el PP, ocurrió lo mismo. Esto parte, no parte de, de, no parte del gobierno de, no parte del gobierno regional, parte del gobierno nacional. Este reparto lo hizo, lo hizo el, el, el señor Rajoy, pero bueno, no es por echar la culpa al PP, porque ahora está el PSOE, y no lo modificó. Tampoco, claro. Y aquí todos vienen. Hace, hace unos días, vino la secretaria, de la Secretaría General de Pesca, la señora Alicia, y bueno, bueno, muy, muy buenas promesas, muy buenas, claro, estamos en periodo electoral. Sí, claro, las promesas, mira, como estos nordestes que hay ahora de cuaresma, se las lleva el viento. Fíjate dónde van. Oye, por, por ir acabando, Jorge, es, te agradecemos mucho esta intervención, pero, desde aquí te ofrecemos la posibilidad de, y el micrófono para que, pidas algo, ¿qué, qué necesita el sector pesquero asturiano? ¿Qué necesita? Pues, vamos a ver. De todo, ¿no? La mayoría, ¿sí? De todo. Sí, sí, pero el problema, el problema, esta, esta comunidad, la mayoría de, de las embarcaciones, son de, de artes menores, como si dijéramos de pesca, pesca artesanal, y esto es un problema que tendría que trabajar España, en Europa, claro, que es lo, la mayoría de, de las regiones, lo que pedimos es que la pesca artesanal, no entre las cuotas en los TAC, está en exentos de cuotas, porque, claro, una embarcación que va con tres, dos, cuatro tripulantes, eso no es pesca industrial, claro, no daña, porque son pesca, es pesca selectiva. No es un arrastrero, ¿no? El daño que hace un arrastrero, por ejemplo. Claro, y, claro, eso es lo que pedimos, que lo, que lo, que lo trabajen allí, hay alguna, alguna, eurodiputada gallega, que sí está, está trabajando, pero, claro, si no lo trabajamos nosotros, normal, con los grupos del PP, y los grupos del PSOE, ahí en, en Europa, pues, normal, como, pues nada, pues no, no hay vuelta de hoja. Pues, Jorge, el tiempo ya sabes que en la tele es finito, un placer enorme haberte tenido aquí, bueno, contándonos la problemática del sector pesquero asturiano, desde aquí, haremos todo lo posible para que esto llegue a los políticos que tienen que tomar las decisiones. Vale, vale, a ver si, a ver si, si toman nota. Muy bien, un abrazo cariñoso, Jorge, buenas tardes, buenas noches, adiós, 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 bueno, pues ya lo han oído, problemas graves en el sector pesquero asturiano, desde aquí, desde ahorro y finanzas, defenderemos siempre, Luis, ese sector que nos da de comer. Claro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el problema con el que nos encontramos es, con todo el respeto, el de las malditas autonomías, que nos está llevando a ese extremo, a que cuatro señores con muy poco voto real, están influenciando sobre el gobierno de la nación para conseguir cosas que no tendrían que ser. La cuota debería ser repartida entre todas las provincias, entre todas, no tiene por qué haber una preferencia por una, por una comunidad autónoma respecto de la otra, y luego nos encontramos con que nuestra región normalmente está mandando siempre a las diputaciones. El furgón de cola estamos aquí. Estamos siempre con partidos mayoritarios de PP o PSOE y no hay esa bisagra que solo hace que estrapear a la comunidad. Bueno, nos vamos a un pequeño descanso, vamos a seguir hablando de pescado, quédense ahí cómodamente, que volvemos en tres minutitos. Conoces lo último en belleza en Oviedo? En Oviedo te ofrecemos los tratamientos más vanguardistas en medicina estética. Rejuvenecimiento láser 5D, remodelación corporal, varices, indiva, financiación hasta 12 meses sin intereses con la tarjeta del Corte Inglés. Centro Médico Estético Aevo, en el Corte Inglés de Salesas, Planta Segunda, 985 20 62 90. Bueno, no les voy a contar a micrófono cerrado que estábamos hablando ahora en el plató porque les parecería absolutamente inconcebible. En cualquier caso, volvemos del descanso con una clínica. Sí, bueno, hay que decir que lo que se estaba hablando no era yo y yo era lo que estaba diciendo, por favor, porque me estaba violentando hasta a mí mismo. La clínica, ¿ustedes creen que con echarse vinagre por la cara no es suficiente para dejar el cutis de la mejor manera posible? ¿Quieren depilarse? ¿Quieren quitarse unos años? No sé de qué te ríes, Luis. Vale, vale. Bueno, ya está. ¿Te ríes tú? No, bueno, yo me río. A lo que vamos, Javi, una clínica, ¿cómo se llama? Una clínica que se llama clínica Aevo, me costó aprenderme el nombre, pero ahora me lo sé de carrería, ¿quieren quitarse unos años de encima? Pues vayan a verles que se los quitarán. Bueno, por completar el análisis que nos ha hecho el secretario de la Cofradía Virgen de la Soledad de Gijón. Cuando dijiste Cofradía Virgen de la Soledad de Gijón, ¿sabes a qué me sonaba? No. Ah, que salía con el paso de Semana Santa. Bueno, por lo de Cofradía, ¿no? No, y lo de la Virgen de la Soledad de Gijón. Bueno, pues, desde aquí un abrazo también para nuestro programa Pasión Cofrade. Ya saben que en esta cadena tiene cabida todo tipo de eventos y la Semana Santa es uno de ellos. Por cierto, sagrado, que no nos lo toque nadie, por si acaso han oído ustedes que hay algún partido político por ahí metiendo el dedo en el ojo. En cualquier caso, problemas para los pescadores asturianos y traducción a cifras. ¿Saben ustedes lo que significa esta discriminación que nos decía el patrón de esta cofradía? Bueno, pues el año pasado en Asturias, 14 millones de euros que se han ido al País Vasco, concretamente, y esta es información de la Nueva España, 14 millones de euros anuales con esta discriminación que, bueno, no puede consentirse. Ponerme, por favor, alguna de estas noticias que tenemos por ahí buscadas y de algunos de los acuerdos, bueno, concretamente este, este, que es de actualidad, el Ministerio se compromete ahora mismo, ya hoy, concretamente ayer, a revisar al alza la cuota de sarda para Asturias, porque, bueno, es esto que dicen los pescadores del Principado, contentos, bueno, contentos, fíjense, que lo pone entre comillas, eh, bueno, pues porque, porque si hay barcos que ya están dados de baja y siguen computando en esas cuotas, es una auténtica vergüenza. Que si lo único que van a mirar es sobre la sarda, el problema no... Por cierto, ¿qué traes aquí en esta bolsa, Javi? En esta bolsa traigo, pescado, traigo con su etiquetado y su, y traigo una sarda, una sarda o verdel, o también conocido como jurel. Bueno, ¿tú sabes, tú sabes la diferencia entre sarda y caballa? Sí, pero, dile tú, dile tú. Enséñalo a la cámara, enséñalo a la cámara, ya sé que huele a pescado, pero luego te lavas con vinagre. Sí, tengo que probar, tengo que probar. Aunque si quieres probarlo podemos hacer una... ¿Has comido sushi de sarda alguna vez? No, 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 es más, a mí el sushi y la comida japonesa no me... Bueno, pues igual hoy tendrías que hacernos una demostración de cómo sabe el pescado crudo. Enséñalo a la cámara, por favor. Tú sabes que tengo muchos problemas para mancharme las manos y esto mancha un montón. Mira, eso sí, tiene una pinta, ¿eh? Bueno, esto que estamos viendo es el famoso, la famosa sarda en asturiano. Mira, 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 que parece que está viva, que parece que está viva. Está muy fresco. Está muy fresco. Dos euros con noventa, estamos en la cesta de la compra. Dos euros con noventa el kilo. ¿Te atreves a darle un bocado? No, ¿sabes qué pasa? Esto igual tiene anisakis o algún rollo de estos. ¿Igual tiene qué? Anisakis. No, te puedo garantizar que el anisakis no ataca a la sarda. Bueno, se está chorreando sangre, Javier. Bueno, por eso, como dijiste que te atreves a todo. Sí, hombre, no, pero es que esto, yo no me fío, esto es pescado, comer pescado crudo no debe ser bueno. Es por quitar la piel, nada más. Sí, quitar la piel. Bueno, que no tenemos más tiempo, eh, lo dicho, cuota de sarda, consuman pescado, un día trataremos el... Siga hablando, sigue hablando, Javier. Un día trataremos el por qué, por qué este pescado, el kilo, al pescador de Gijón, de Avilés, de Cudillero, se lo pagan a 80 céntimos, por qué se lo pagan a 80 céntimos y ustedes lo compran a 3. Despedimos la sección. Sal de tu rincón. Deja de darle vueltas a tu cabeza. No te desesperes. Todo tiene solución. Deja tu problema con las tarjetas y coge el dinero que te han cobrado de más los bancos. Nosotros somos los mejores profesionales para ayudarte. Llámanos. Bien, sección Quiero Saber, donde ustedes hacen preguntas y nos las trasladan y nosotros, como tenemos un abogado que trabaja gratis solo los jueves y solo en esta sección, pues podemos aprovecharlo. ¿Y quién patrocina esta sesión, Javi? El mejor abogado. Claro, cada vez que pasa uno por aquí tú dices eso. No, no. Yo ahora voy a hacer una pregunta y que responda Javier. No le enfoquéis. Solamente que diga sí o no. Por aquí pasan muchos abogados, ¿es cierto? Sí. Yo, cada vez que he necesitado un abogado, ¿es cierto que he ido con Luis? Bueno, yo sé que te lleva algún asuntillo. Bueno, el hecho que diga sí o no, como te gusta lo de... Bueno, pues como por aquí han pasado un montón de abogados y yo mis cosas las trato con Luis, por algo será. Por algo será. Ah, por cierto, por cierto, importante, Luis tiene sede aquí en Asturias en Oviedo, en Madrid y en Alicante. Que es importante, a lo mejor... ¡Ay, me ha pillado Madrid! ¡Pum! Ahí están también. Bueno, Cayuría, decimos el teléfono también. El edificio que está al lado del que se quemó y que falleció el bombero, Eloy Alonso, Dios tenga en su gloria. Pues, continuando, continuando porque, porque, continuando con este tema de fallecidos, me comentaba a un compañero de trabajo, y como yo sé que me sale gratis consultar a... Vamos a hacer una consulta, entiendo. El compañero de trabajo, tristemente, tuvo un familiar que falleció en el hospital. Y, aunque él ni es médico ni es de familia, sí se cree que pudo haber algún tipo de negligencia. En este tipo de casos, ¿qué es lo recomendable hacer? Si creemos que ha pasado algo que no debería haber pasado. Inteligencia médica. Bien, hay que tener en cuenta que el primer problema con el que nos encontramos es que el fallecido no puede autorizarnos para que nos den la copia de los expedientes. Sí, sí. No obstante, lo que tenemos que hacer es plantear una reclamación directamente en atención al paciente donde nos tendrán que dar algo de información la que sea válida. Y luego lo que tenemos que es ya iniciar un procedimiento que ya está establecido de responsabilidad patrimonial en el cual el servicio de salud de la comunidad autónoma que corresponda gestionará en un primer momento nuestra reclamación. Se dará parte a su compañía aseguradora y nos darán un primer informe o esbozo. Luego, siempre tener en cuenta que hay gabinetes médicos especializados a nivel nacional que nos buscan siempre un perito que nos pueda hacer un primer informe de previo para que ver la viabilidad sobre el expediente y luego en su caso hacernos ya un informe completo. Esto nos da ya pie para saber si ha habido o no esa negligencia. Nosotros ahora mismo tenemos un procedimiento que ha ido con el beneficio de justicia gratuita y el perito ha determinado en el informe que nos ha entregado hoy que realmente hubo un retraso muy grande en la atención médica porque estaba a la lista de espera y porque el conocimiento informado, el consentimiento informado no fue completo, no se le explicó que la operación que tenían que hacerle era muy grave y en este caso se llegó a iniciar el procedimiento penal que luego quedó archivado porque realmente no había sido una negligencia del médico sino había sido un fallo en el sistema toda vez que estas operaciones a corazón pues el retraso en el tiempo es perjudicial y esperamos ahora que salga todo el procedimiento correcto y poder... Continuando con esto, no sé si existe un tiempo establecido en el cual uno pueda reclamar porque se entiende que en estas situaciones los ánimos están a flor de piel y a lo mejor lo que yo creo hoy, dentro de una semana digo, con la mente más tranquila... Hay que tener en cuenta que el plazo que tenemos para cualquier tipo de reclamación es de un año lo que sucede es que cuando la reclamación es por un fallecimiento, sí pero si la reclamación fuera por unas lesiones tendríamos que ese plazo podía ser ampliado no al día de la operación sino al momento en el que se pusiera la curación no obstante lo que nosotros aconsejamos es iniciar el procedimiento lo antes posible por lo menos hacer algún tipo de reclamación para interrumpir la prescripción que como ya explicamos en otros programas nos sirve para que ese plazo del año se vuelva otra vez a computar desde cero ¿Cuándo... titularme por favor ahí para los telespectadores que están incorporando negligencias médicas, que es el caso que estamos abordando ahora ¿Cuándo o cómo podemos saber que ha existido una negligencia médica cuando nosotros pues no somos especialistas oye pues eres abogado, ingeniero, ¿qué indicios? Vamos a ver, vamos a ver, hombre, es que en este campo el ámbito es muy grande si yo tengo que entrar a operarme de la pierna derecha y me opero a la izquierda pues... Ah bueno, bien Claro, ahora, en otros aspectos, pues mire, muchas de las veces lo que está saltando es la reacción de los médicos la reacción de los equipos intervinientes que ves que alguien ya empieza a decir bueno, es que yo llegué tarde, es que bueno, es que esto ya me vino hecho es que esto tenía... Entonces, y que se empieza a rehusar atender a los pacientes perdón, a los familiares, dar explicaciones entonces ahí es donde ya empezamos a ver un poco y luego al tener la historia ya se ve qué es lo que ha pasado porque lo que hay que tener en cuenta es que el sistema guarda todo hay algo que es muy importante que es todos los hechos que han acaecido dentro del quirófano cuando son operaciones quirúrgicas donde viene todo Hay constancia, ¿no? Claro, o que por ejemplo, en otro asunto que tenemos que tenía que mantenerse un tratamiento se llevó a urgencias y en urgencias no se dieron cuenta de consultar la historia clínica inicial y le cambiaron el tratamiento claro, el resultado fue fatal Bueno, hay aquí María Teresa que nos dice hablando de las negligencias médicas cuando ya hay signos evidentes de que ha podido ocurrir una negligencia médica ¿cómo se consigue que un médico testifique contra otro médico? Bien, es lo que decían nos vamos a encontrar con dos supuestos supuestos de aquellas personas que van con el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita en la cual es la entidad que tiene asignado esta gestión dentro del Principado de Asturias por ejemplo, es Taxo que va a buscar a un técnico sobre ese área nos sucedió en uno de ellos que el técnico que nos designaron había sido el jefe de equipo de los que tal evidentemente hombre, cosas que son muy gordas no pero hay otras veces que esas circunstancias de cercanía son difíciles de salvar por eso nosotros estamos utilizando un gabinete nacional que lo que hace es localizarnos es un especialista pero de otra comunidad autónoma con lo cual puede haber para evitar más que un conflicto de interés bueno, un conflicto ético y el problema de que es un amigo de que es un conocido claro Javi, tienes por ahí algo si les parece dejamos me ponen muy tristes estas cosas entonces vamos a pasar a cosas algo más alegres aunque sean temas de derecho no sé si leí o me contaron a ver si puede ser posible o si tú lo sabes el siguiente caso y es que una persona que había ocupado una finca de manera ilegal marchó y cuando volvió había sido ocupado el ocupador esto es posible y en este caso ese que estaba antes puede reclamar al otro porque... o esto como... bien, vamos a ver esto que te da la risa es más habitual de lo que uno piensa es más uno de los fundamentos de gestión de una compañía que se llama Desocupa es esa es vigilar cuando la vivienda queda vacía y en el momento que queda vacía la ocupan ellos esto no puede ser verdad o sea hay mafias o qué tipo no, no, no es una empresa legalizada y una empresa que funciona otra cosa es que hay veces ellos hacen una gestión y hay veces que esa gestión lleva a este punto pero estoy entendiendo mal o sea esta empresa entonces lo que hace es vigilar una casa que ha sido ocupada correcto ah, vale, vale, vale pensé que estaban esperando a que saliera el legítimo dueño entonces claro ¿qué sucede? hombre evidentemente nos podemos encontrar con que podríamos iniciar un procedimiento civil contra el ocupante nuevo ¿por qué? porque yo estaba en una gestión que se denomina técnicamente de precario es decir a mí me lo dejan gratis entonces si el anterior ha consentido que yo esté tú no puedes entrar cuestión aparte es que nadie autoriza a nadie vale yo entro siempre y cuando que no haya daños si hay daños ya estamos hablando cuando te cargas por decirlo cuando utilizas violencia es decir imaginemos que había un candado y una cadena correcto ahí ya entraíamos desde un delito de daños hasta si fuera una vivienda de residencia puede haber hasta un allanamiento de morada todo va a depender un poco de los tiempos y de los plazos que es lo que está pasando en sitios fuera ya lo saben si hay candado y cadena lo cortan y lo guardan y que no quede como prueba he escuchado esta semana aquí en Asturias yo sabes que derecho soy un poco como los que están en el banquillo los acusados del juicio del proceso he escuchado que ha habido un problema con unas listas de sí en el colegio de abogados porque a la asamblea a la asamblea permanente un hecho que para mí es muy significativo es que se ha descartado una lista porque había más del 60% de mujeres en esa lista en aplicación de la ley de igualdad y de paridad cosa que evidentemente yo discrepo creo que no tiene que ser el sexo el que determine que una persona es válida o no es válida sino que tiene que ser su valía en eso estamos en la lista en la lista en Oviedo el colegio de abogados de Oviedo en el colegio de abogados de Oviedo la lista de la asamblea ha quedado una de las candidaturas anulada y se ha autorizado como solo hay dos candidaturas la otra ha quedado elegida directamente por el hecho de que había más mujeres que hombres pero no solamente que hubiera más mujeres sino que superaban el ratio que tiene la ley de un 40% mínimo por sexo pero vamos a ver Luis que esto no tiene sentido y me explico el que hace la lista y los que participan en esa lista son abogados conocerán la ley donde aparezca que tenga que aparecer un 40% es una cuestión y de presión acabaremos en recurso yo desde aquí les animo otra vez más a que recurran a que recurran porque estamos en ello pero bueno vamos mal de tiempo nos avisan bueno pues que gane el mejor en cualquier caso está algo por un lado bueno ya que quedará quedará solo Enrique Carrero no porque son dos listas diferentes ah vale esa es la de la asamblea permanente la que va en lista cerrada y la que tenía mayoritaria mujeres era la de Enrique Blanco la de Enrique Carrero la que presentaba curioso señoras señores esto ha sido ahorro y finanzas nos vamos Javi bueno pues nada todos los consejos que les hemos mandado desde aquí todas las cosas que han aprendido para que lleguen perfectamente a sus casas no se si llegaría muy lejos Luis un placer haberte tenido aquí hoy como siempre muchísimas gracias por tenerme otra vez aquí esperemos haber arreglado un poco algunas dudas y tengan en cuenta que las negligencias médicas es importante hay que tener un control y en estos momentos que ustedes más o menos dentro de un instante le será entregado el premio a Paco a Paco a Francisco presidente de René Picot desde aquí lo dicho al principio del programa un abrazo muy fuerte por haber sido elegido obetense del año y a ver Javier di que los de René Picot son la leche no no los de René Picot son la leche sean felices Música Música Gracias por ver el video.